Sí, definitivamente que sí, nosotros podemos ver que tenemos una mesa en la que se está atendiendo al público, todos los días están llegando un promedio de 50 personas, 55 personas que vienen a hacer la solicitud de todas las actividades económicas, que son gentes que estuvieron por alguna razón no pudieron venir en la primera semana que nosotros estuvimos haciendo este evento y siguen con ese compromiso de querer cumplir y tienen toda la sana intención de llevar a cabo todas las medidas de protocolo. 9.460 personas que tienen diferentes actividades aquí en Piedras Negras, yo estoy sorprendido porque yo no me imaginaba que había tantos negocios formales e informales aquí en Piedras Negras y están viniendo todos los negocios de Piedras Negras a sacar su plata.